Otra consulta, si hay, bebín. Vas con el hashtag Menstruaciones Dolorosas. Maru dice, ¿es normal que cuando tenga mi periodo me den náuseas todo el tiempo? A mí no me duele tanto. ¿Qué es? Muy bien. Excelente pregunta. No solamente provocan menstruaciones dolorosas dolor, sino que disparan otros síntomas. Hay mujeres que durante las menstruaciones tienen, por ejemplo, náuseas, mareos, vómitos, en serio, algunas llegan al desmayo por tanto dolor. Hay mujeres que tienen cefalea, dolor de cabeza, que se asocia justamente con su menstruación dolorosa. Mucha gana de ir al baño también. Mucha gana de ir al baño o diarrea incluso porque dispara estos síntomas que en otros lugares van a provocar otros síntomas. Y la mujer dice, me coincide y es casualidad que cuando a mí me viene la menstruación y me duele tenga estos dolores de cabeza o no me pueda levantar de la cama o tenga que estar en el baño. No es casualidad. Está asociado porque hay una tormenta dentro del cuerpo, o una tormenta hormonal que puede afectar todo. Esto que preguntaba Leo hace un rato, antes de que le venga la menstruación a la mujer, ¿es normal que esté insufrible la mujer? Irascible. Irascible, un poco irritable, un poco histérica, que todo le molesta. Sí, se pone insufrible. Que incluso a veces ni la mujer misma se da cuenta. O dice, me debe estar, por ahí agarra alguna, una semana, cinco días, dice, por ahí me debe estar por venir, dice alguna. Literal. Por eso siempre es bueno un varón tener al lado, sírvase por las dudas que le venga. Bien, adelante doctor, continuamos sabiendo Y también, a ver, afecta el tema de los dolores de espalda Es jodido esto de recurrir a la... Vos no sabés lo que me duele a mí, la espalda Yo la paso mal, en serio Para mí esto es un calvario Estás saliendo la consulta gratis A poco esperamos de endometriosis en vivo Tráeme la paroscopio Le hemos hecho la ecografía a Elba Para ver si iba a tener un pibe o una piba Estamos brindando servicio ¿Cómo es? ¿Te anestesian? ¿Te duermen? La vas a pasar bien, Barbie Si te anestesian Contale que me quiten estos dolores La verdad, la paso mal